Toda negociación es estresante. Siempre que estamos en una negociación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de negociación? Cuando le preguntas a cualquier persona, lo primero que se te viene a la mente es que la negociación es una batalla. Tenemos que ir, tenemos que ir a luchar por lo que nosotros queremos, ¿o no? Y la verdad, es la verdad, y tenemos que sumir y tenemos que empezar a pensar cómo puedo cambiar en mi subconsciente, cómo puedo entender mi subconsciente para no caer en esa trampa. ¿Por qué es una trampa? Te lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Te explico la gran trampa que es pensar de esa forma. Pensemos, cambiemos la forma de vivir, cambiemos el juego. La negociación no es una batalla, es un juego. Es un juego que tiene un proceso donde si vos odias, te van a odiar. Donde si vos vas y engañas, te van a engañar. Es un juego que tiene y que vamos dando. Todo lo que des lo vas a recibir. Acordate. No te olvides, en mi libro Nunca temas negociar es justamente ese miedo que nos da, ese miedo es ansiedad. Ese miedo son emociones que hay. Ahí tenemos un montón de emociones. Te invito a que lo busques. ¿Para qué? Para que pierdas eso. Y te voy a dar acá, en este video, te voy a dar el gran secreto. Para eliminar, tenemos que eliminar ese miedo. Tenemos que eliminar esa ansiedad. Tenemos que controlarla. ¿Para qué? Para que podamos utilizar todas esas emociones a nuestro favor. Las emociones son importantes. Tenemos que usarlas. Tenemos que trabajar con ellas. Si no tuviésemos emociones, seremos como robots. Las emociones son buenas. Las emociones hacen que te levantes a la mañana. Hacen que vayas a esto. Las emociones generan. Las emociones hacen que estés escuchándome y que nos conectemos. Que estemos en la misma sintonía de que ¿por qué pensar que la negociación es una batalla? No debemos pensar ahí al contrario. La negociación tiene que ser una forma de comunicación efectiva. Y el gran secreto, este gran secreto es justamente para que nos ayude a avanzar. Porque no nos damos cuenta y nos trabamos. ¿Qué nos pasa cuando pensamos en los resultados? Cuando pensamos, y claro, estamos tan focalizados en el resultado que al momento que estás escuchando y que la contraparte te está dando su problema, ¿no? Estás escuchando el problema de la contraparte y enseguida te molesta. ¿Y por qué te molesta? Porque lo que la contraparte está hablando, la contraparte está diciendo, es algo que justamente vos no querés escuchar. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque estás diciendo esto, lo otro. Y eso que vos no querés escuchar es porque está totalmente distinto a tus resultados. Esa gente que está negociando en base a los resultados. Está focalizado en los resultados que ellos quieren lograr. Un gran error. Por eso acá te voy a dar, y te estoy estudiando, las formas en que tenemos que pensar. Tenemos que pensar distinto y tenemos que darnos cuenta que la mejor forma y la única forma de negociar efectivamente es no pensar en resultados. Es trabajar distinto, pensar distinto, darnos cuenta de que la negociación es y será un proceso. La negociación es un proceso. La negociación no es una batalla, es un juego. Es este juego que tiene un proceso. Es un juego ¿por qué? Porque hay misterio, porque hay pequeñas partes, porque hay pequeñas cosas, porque esto es todo un proceso. En este proceso vamos a ir avanzando. Y yo te voy a enseñar cómo, te voy a mostrar cómo ir avanzando de forma tal de que logremos excelentes resultados. Ya sean positivos porque logramos el acuerdo y se implementa, o ya sean negativos porque no logramos el acuerdo, pero por lo menos sé que no me conviene hacer un acuerdo o que a vos no te conviene hacer un acuerdo conmigo y bueno, lo dejaremos en stand-by y más adelante lo reveremos. Pero no hagas acuerdos que no son buenos, que nadie los quiere hacer, que nadie los quiere implementar, porque eso te cuesta más caro. Es preferible que digan, no, 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 vos sos feo, andate, y vas y te encuentras a alguien que te quiera, o no, es la verdad. Entonces, ¿para qué vas a vivir con alguien que te haga sufrir? Ahí está. Tenemos que buscar con alguien que podamos trabajar, que podamos hacer la implementación. El gran secreto está acá, en este libro. Nunca temas negociar, donde yo te muestro el proceso. ¿Qué proceso? El proceso de la negociación en sí. La preparación no es parte del proceso. Una gran mística y un gran error. Gente que no tiene experiencia en negociación intelectual, es que escriben cualquier libro y cualquier libro escriben y que ponen la preparación. La preparación, yo me puedo preparar ahora para negociar con vos y yo estoy negociando, pero ¿qué pasa? No sale, pero estáis negociando con tres personas, cuatro personas a la vez. Eso es lo que normalmente hacemos. Estamos, tenemos una oferta, estamos vendiendo productos, estamos con cuatro o cinco clientes a la vez. Yo no puedo prepararme para cada uno. Entonces, la preparación no está dentro de la negociación. Yo voy a tener distintas negociaciones y me voy a preparar para distintas negociaciones, pero cada preparación está fuera del proceso. El proceso de negociación es cuando yo estoy uno a uno con la persona. Ahí empieza la negociación. La negociación es cuando me siento en la mesa o estoy en video o estoy en el teléfono. Ahí empieza. ¿Qué es lo que necesito? Obtener, entender a la contraparte. Fundamental. Tenemos que dejar de pensar de que lo más importante en la negociación es que la contraparte me entienda a mí. Sí, gran error, gran error, gran mística que todos quieren, los novatos quieren hacer eso. Los profesionales, lo que hacemos es vamos a entender al otro. Estuvimos estudiando los videos, dejamos que hable, porque en el momento en que yo entienda al otro, y escúchame bien, toma nota, en el momento en que yo entiendo al otro, le hago un par de afirmaciones y un par de preguntas, la persona sabe y se pone contenta que me entendió, entonces ya empieza a depender de mí. ¿Por qué me decís? ¿Por cómo depende? Claro, porque una vez que vio la inversión del tiempo, y yo lo entiendo, lo comprendo, sé cómo solucionar ese problema o ese dolor o esa plaza, va a querer trabajar conmigo. ¿O no? Se da cuenta que yo soy la persona indicada y que yo le invertí tiempo en entenderlo, en conocer, en saber, en esto. Y va a tener alternativas. No hay ninguna duda que va a tener alternativas. Pero entendiendo a la persona, primero yo voy a poder mejorar o empeorar las alternativas que él tiene. Todo esto lo explico y más en mi libro Nunca temas negociar. Te invito a buscarlo en Amazon. Te va a servir para que puedas ver estos videos, pero también tengas básicos, conocimientos firmes. No nos olvidemos que la negociación es un proceso, pero es científico y es práctico. Es científico porque tenemos un montón de técnicas y herramientas, pero también la práctica es clave. ¿Es clave o no? Es clave o es clave. Entonces, bueno, en el proceso tenés la primera parte que es comprender al contraparte. La segunda parte es que es planear. Estamos planeando. Como Harvard habla de las opciones, ¿no? Yo en la parte de planeación trabajo con qué propuesta vas a poner, cómo vas a enmarcar tu propuesta, cómo vas a trabajar, cómo vas a pedir, cómo vas a traer opciones, cómo nos vamos a mostrar las opciones, cómo vamos a elaborar toda esa parte. Y ahí, ¿no? De la planeación vamos a cerrar. En toda negociación tenemos que estar cerrando. La implementación está afuera, porque si hacemos un buen cierre, podemos dejar las cosas claras y la implementación es otra cosa. Pero las tres partes, las tres etapas de la negociación son comprender, planear y cerrar. Comprender, planear y cerrar. Cuando uno tiene y maneja bien eso, comprender, planear y cerrar, yo puedo estar en tres negociaciones, en cuatro, en cinco negociaciones a la vez. En una estoy en la parte uno, en una estoy en la parte tres, ya estoy cerrando. En una estoy en la parte dos, estoy dándole opción, estamos discutiendo esto. Y estoy aprendiendo de distintas y se retroalimentan todas, porque soy yo el experto en esta materia, en que me voy retroalimentando. Lo que sea que venda, lo que sea que negocie. Porque la negociación es como más compleja que la venta. Pero la negociación es ya el final, es que nos entendamos a ambos, que trabajemos a ambos y que podamos definir. Es más complejo que persuadir únicamente. Porque yo te puedo persuadir en determinados puntos y dejarte ahí, porque después viene otra persona que va a ser la persona que te vende. O que va a negociar con vos para cerrar. Pero por eso es interesante que entendamos que si nosotros estamos focalizados en los resultados, estamos perdiendo el tiempo. Y muchos de nosotros perdemos el tiempo porque estamos focalizados en los resultados. Estamos yendo únicamente a los resultados. Tenemos la ansiedad de los resultados, estamos presionando por resultados, pero estamos presionando las cosas mal. Estamos, estamos, en vez de que la contraparte me entienda, salto, salto de todos, de todos puntos. En vez de que la contraparte me explique el problema, ni me interese el problema de él. ¿Para qué quiero escuchar el problema con todos los problemas que tengo yo? Si yo tengo este resultado para obtener y yo no sé. Entonces, cuando la contraparte quiere dar opciones, cuando le das opciones, no hay avance. Seguí un proceso, seguí el proceso, la empática y esto eres persuasiva. Hay más videos acá. Seguí ese proceso que te ayude. Acá, suscríbete al canal, sí o sí, suscríbete. Y escribime. Yo contesto cada una de estas preguntas. Fíjate, escríbeme ya mismo. Te vas a dar cuenta que yo contesto cada una de las preguntas. Acá, en el video o en cualquier otro video que veas, tiene una pregunta, escríbeme. Vamos continuamente bajándolas y las discutimos acá. Para vos, para que cada uno de nosotros podamos ser mejores personas al mejor. Mejores personas, mejores líderes al momento de persuadir. Y te invito a que veamos otro video sobre esto. Sobre cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que utilizar la empática historia persuasiva. Empatía, la persuasión y historias. Porque me ayuda a entender cómo es este proceso. Nunca nos olvidemos que no hay nada más trascendental que seguir un proceso en el cual ambos podemos entender si va a ser un buen acuerdo esto. No seguir una, una, como error, seguir un resultado. Porque ese resultado no me va a dar. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Te invito, vamos ya mismo, 10 minutos, vámonos al próximo video. ¡Suscríbete al canal!